¡Suscríbete! Y nada, espero... Lo que más me duele de todo esto es que desbloquea a Game & Watch Así que nada, ayer me lo pasé al 7 Vamos a aprovechar Que más o menos me llevo bien con Estela Me he empezado a llevar bien Tampoco soy gran cosa con ella, la verdad Porque siempre es para mío, pero bueno Vamos con nuestro rival que es Link en este momento A ver qué tal sale la cosa Espero que... Que bien Sin duda Miedo me da Y el aldeano tiene lo suyo, ¿eh? Hay que tener cuidadito con él A ver qué tal se nota Odio estas pantallas Que son como... Uy, 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 que venía por nosotros Son como curvas Y los proyectiles y los ataques No se hacen igual He matado al aldeano, creo Lo que pasa es que El gogoat es el... Ey, 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 ¿dónde me lleva a montar el gogoat? No me veía No, 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 no Me he tirado, me he tirado, me he tirado Me he tirado Qué tonto Vamos a poner esto por aquí Creí que me suicidaba Uy, si le damos Toma, muere No, me van a tirar el smash a mí Vale Voy a tirar la caja por ahí No vaya a ser que tenga En aquí Baja Uy Pues el smash la he hecho más bien poco Vamos a ver Uy Uy Uy, esa bomba Vamos a ver si le damos con esto No Ahora sí Muerto Muy bien Pues hemos sido nosotros Además que no hemos Acabado con nuestro rival Que en este momento era Link Brittany Nos han dado tres trofeos He comprado trofeos Yo también En la tienda No sé si serán exclusivos de la tienda Luego se podrían adquirir de otra forma Pero bueno Por si acaso yo los compro Los que ponían que estaban en oferta Ojo, eh Smash por equipos Smash por equipos, vale Me deja escoger al Link Bueno, supongo que será No sé a cuántos tendré que coger Ah, pues solamente uno O sea, Link Ha pasado de ser Mi rival A ser mi aliado A base de hostias Es que esto es convencerles a hostias Básicamente No me gusta nada este mapa, eh O sea, de esta forma Sin Sin Sitio por donde salir Vale Se la come Uy Con Daraen La madre que le parió No sé si Ha caído nuestro Compi Buf Nuestro compi está por ahí Eh Tenemos que matar a Daraen Que no se sobrecargue Uy Que capullo Nos ha chupado toda la energía Ya nos puede haber chupado otra cosa también Uy, ese Mario Toma, anda bonito Mario, fuera Ahí está Vale, bien Justo Pues está bien No hemos muerto Ninguna vez siquiera, eh Está muy, muy bien Seguimos sumando cosas Esperemos que Que no morir Porque si morimos Nos las irán quitando Y todo lo que se garba Se puede perder O sea que A ver, Ness Cariño mío Que eres mi preferido No me... A ver, es la putadita Diddy Kong Y Ness Ya se lo termino yo Otro mapa De los que Este es el de Headbound No me mola nada Por el hecho de que El que viene Vale Hemos matado a uno Es el mapa de Headbound Es el mapa que Bueno Simboliza A la serie de Ness Pero es que No me mola un cacho Por el hecho de que Ojo, eh No estaba viendo El entrenador a Wi-Fi De que las casas Se entorpecen mucho No es un... No es nada plano No... No sé Con el yoyo de Ness Madre mía Que nos sigue dando Muérete Vale No es fuera Pues ninguno fuera, eh No se va fuera Ni queriendo Ey, ey, ey Ayudante Cuidado Tira al ayudante No me ha dado tiempo A tirar al ayudante Muerte a uno Cuidado al caer Oye Me está yendo un poco lento, eh O no sé si soy yo Que estoy torpe No, 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 no O sea Me está yendo Me está yendo como lento Como se me para ¿Alguno caerá? Vale Vale, bien Por lo menos ha llevado a Ness Falta al cacahuetos Y ven Uy, 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 uy No me mola nada Ojo, eh Que nos está tirando Ah, vale Que es que es Es el que está de su parte Para así decirlo No, no, no Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve Ostras, es que tiene solamente 34% Ojo Vale No, no me ha molado eso nada Vale, bien Hay que tener cuidado ahora Porque si morimos Nos hace la púa Ven aquí, baja Ven, hombre Solamente quiero enterrarte, leche Con la trampa Uy, 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 uy Que se está acercando Uy, menos mal que me ha sacado De ahí por lo menos Madre mía Que miedo me está dando Didi No me No me la juegues, eh Vale, bien Baja Didi Vale, bien Bien, 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 bien Ha salido bien No ha dado el cohete Y que si le hubiéramos dado Nos lo cargábamos Tenía miedo de salir yo disparado Pero bueno Seguimos acumulando cosas Solo hemos perdido una vida En este combate De las dos que te dan O sea que guay, guay Vamos bien Eh, ¿contra quién nos peleamos? Con los albinos El grupo de los albinos Que son muchos Y con muy mala hostia Ojo Estos me van a hacer focus a muerte En el nivel 8 No creo que me lo pase Sería mucho, eh Uy Estamos Jugamos en casa, eh No, 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 no Es que voy provocando Yo me voy metiendo en medio Ya soy el que más porcentaje tiene ¿Dónde va el donkey con? Toma, tira para allá Anda Uy, 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 uy Sal de ahí Joder, pero si es que me las pegan Por todos los lados, eh Vamos a intentar que se canene entre ellos Y nosotros estar aquí para rematar La faena Cuidado, cuidado He dicho rematar No estar en todo el medio Uy, el dark hand La que me ha soltado Uy, 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 uy Están cayendo todos, eh Ojo ¿Qué ha sido eso? No, Zelda Zelda A por Zelda que vamos Ella nos ha jodido Tenemos que joderla Ahí está Pero que, que, que Espera, espera, espera ¿Dónde estaba? ¿Por qué ha volado? No sé, no sé qué ha pasado De repente he volado Y me he salido del mapa Es lo único que he visto De hecho no me gustan los combates Por, con, bueno Por, no Con objetos Por esto mismo, eh A ver, Daen Que estás cargando mierdas Ya está, ya está Mírale Sal de ahí, Jorge Que estás ahí muy expuesto Uy, como me remata el donkey La madre que le parió Dejarme en paz Venga, me tocan por todos lados Venga, vamos ¿Quién es el siguiente? Baja, baja Sal, 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 sal No, pero Date la vuelta Es que es más tonta Mi Estela Bueno, más tonto soy yo Que no lo sé usar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga, leche ¿A quién dispara? Al de siempre ¿Por qué no? Púdrete Pero que púdrete Nos van a quitar todas ¿Pero qué es eso, tío? Se ha cargado a medio A medio escenario, eh Vale Metanite fuera Cuidado Yo no sé lo que ha pasado He visto a Lucario Por ahí salir despedido Al pegar una bomba Creo Uy Ah, mira Tengo la estrella Se acaba En serio, tío No, 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 no No me digas No me digas No, 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 por favor No, 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 no Me cago en Me cago en Daraen Me cago en Me voy a relajar, eh Me voy a relajar Pues nos vamos al 7 otra vez No me parecía raro Pero es que le he pegado yo al Smash Y le he pegado dos veces Y le he pegado fuerte Entonces no entiendo por qué coge Daraen El este Simplemente tocándole así en plan una tobita Porque le ha pegado una tobita solamente Entonces me revienta, ¿sabes? Si no, ahora sí Ahora muy bonito todo Que me dejéis de dar, tío Si es que Parece Mira, 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 tíos Parece que se centren en mí Hay 8 personas, ¿vale? 8 personas hay Mira Kirby que me ha recargado Oye ¿Quién es el que está? Vale Es la cosa esa Es decir ¿Quién es el que está spameando todo el rato eso? Y dale Vale, pues ya nos mata Meta Knight Que tiene un ataque súper poderoso Que se llama Comer pollas Daraen Que Que por lo visto Ni el Smash Más cargado puede con él Me está empezando a cansar De verdad Vale, yo que la lío Dándole el arriba B Cuando no corresponde Este Daraen Que le tengo muchas ganas ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Vale Meta Knight fuera Vale Ya estoy muerto Venga, vamos Una más Y que no muere No muere Llegaré yo Me tocarán un poquito los huevos No, eso no Eso creo que es lo que ha sido Lo de Lo de antes Es que por lo que he muerto Me caguen Me caguen Me caguen Me caguen Me caguen Muy bien Muy bien La mejor partida, por favor Sí, señor Claro que sí Si uno es por uno Es por otro Y si uno es por otro Es por otro, de verdad Madre mía Pero, tío No entiendo Vale que no sepa usar a Estela Pero, pero Vamos a ver Vale Vale, me congelan No sé lo que ha pasado ahí Porque no veo nada Vale Ayudante, venga Ah, bien Cuidado con perrete Que ahora es el que Se va a poner a tocar los huevos Mira, mira, mira Mira, mira Cómo lo sabía Cómo lo sabía Si es que lo hacen a posta Venga, espérate Que todavía Me van a matar aquí ¿En serio? Perro asqueroso Encima me dispara Tira para allá Venga 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 Es que me habían Matado a mí Y lo que han hecho Pero, pero ¿En serio Me lo estás contando otra vez? ¿En serio? Estoy flipando Yo no sé Vamos Debería de estar en el 9 O algo ¿En serio, tío? No sé Por H o por B Siempre acabo yo Fuera Ay, madre mía Me está cansando Esto ya mucho Bueno, los huevos este Tira para allá A ver con el metanay De los huevos Ya está Deja de hacer Mierdas Vale Estuve con los fantasmitas Del comecocos De mierda No, pero ¿Por qué me quedo así? Vale, mira Por lo menos Ahora no nos da A la vuelta eso Vale Me pega a mí Cómo no Justo el donkey No sé por qué Motivo Cae Sabe esquivar el donkey Pero ¿Dónde vas? Bueno, me coge en el aire Me viola La mierda esta De la celda ¿Qué os apostáis a que me tira eso Y me rompe? Y me rompe Venga Claro que sí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Bueno, por lo menos Mira, tengo aquí a A mi amigo De este yo Que me estaba protegiendo No No me mates Que no lo cojan Como lo cojan La hemos cagado Bueno, es que ahora Con la protección atrás Bueno, que os apostáis Bueno, lo que me faltaba ya Muere Muere Menos mal Menos mal Porque con el ayudante Lo veía ya chungo, eh Veía otra vez Que caía en la misma Mira, todos los que nos han quitado Tío Nos han quitado todos los trofeos Qué cerdada, tío Qué mal Si ahora el Little Mac Este de mayas La madre que me parió, tío La madre que me parió Qué mal Nos la han jugado Pero bien Bueno, sí Pon un escenario Más Recto Más Venga Venga, vamos Little Que tú puedes Me cago en tu puta madre, tío Es un personaje Que le tengo mucho asco Venga, claro Claro que sí, hombre Porque Venga Ole Muy bien Ah, y lo que le he dado No pasa nada A ver Canelita ahora Que le tira manzanas Toma por saco ya pesado El Little Mac Madre mía Hemos perdido un montón de trofeos Madre mía Equipo A mí Que en principio Con este la es fácil En serio Me lo pasé ayer al 7 Empezando desde el 8 También, eh O sea que perdí 2 Pero no perdí 2 En la misma partida Pero es que he perdido 4 veces En la misma partida Es que ya me ha rayado eso Venga Ey, ey, ey Que me mato solo ¿En serio con pistolas? Pero suelta la pistola De mierda esta Que torta me ha pegado Si ya pierdo Contra el equipo a mí Sería demasiado Estela, estela, estela ¿De qué? Pero muérete ¿Quién es el que queda? No sé de quién es ese mí Vale, ya está Era mucho 129%, eh Pues me han tocado los mí Me han hecho bastante daño Mira, tío Todo lo que hemos perdido Madre mía, tío Hemos perdido un montón De pasta Bueno, de pasta De trofeos Y hemos perdido La posibilidad Yo creo que Hombre, las espadas Si estarán Y el bicharraco Si estará Pero no estará El grande Y la masterhand Lógicamente Cuanto menos nivel Menos Golpes hay que darle Para ganarla Porque menos porcentaje Tiene O sea, menos porcentaje Me refiere a menos vida Pone 303 Madre mía Que no la doy Venga Chato Dí que sí La madre que me parió Con las manos también ahora Venga Una mano menos Con una mano menos Van en pack O sea que Van las dos fuera No creo que me toque Contra Vale, ya me toque Contra el mastodonte Buah, el proteger aquí No sirve de nada Madre mía Que agresividad Pero esto que es Vale, fuera esto No toque las espadas Por lo menos Quiero hacerlas un poco de daño Porque Como no las haga daño Va Pero a mí que no Vale, toma por culo Vale, justo ahora Se ponen con Con la tontería esta Me cago en Y me dan Que es lo peor de todo Y me dan Vale, me dan Nah, esto no me lo he pasado La primera ni de coña Vale Ostión Pero que las ha puesto Tan agresivas Dios mío El problema Es que ahora Un golpe de estela De esta estela Y este destello Nos puede hacer Mucha pupa Ya ves que se nos hace pupa Bueno Uy, como me lanza De este yo Madre mía Vale Su destello ha muerto Es una buena noticia ¿Dónde cae? Lo veo cerca Lo veo cerca O también No ¿Dónde esté yo? Vale Bien, 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 bien Bien, bien, bien 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 Uf, que susto Madre Madre mía Conseguiremos que salga Vale, vale Vale, sí Hemos conseguido que salga Por lo menos la La Esta La bola Hay que tener un cuidado Con esa bola Porque si no sale Ya sabemos lo que pasa Bueno, pues al final Un, dos, tres Cuatro, cinco Ítems perdidos Hemos ganado Dos trofeos iguales Gracias Monedas por doquier Más trofeos Habilidades Y demás Hemos conseguido Hemos conseguido una habilidad Para Jake Que lástima En serio Me da una rabia Haber perdido tantos combates Bueno, el cuadro este Deciros que lo conseguí por fin Al cien por cien No va a salir hoy Os lo voy avisando A ver si me sale A ver, el truco es Intentar dejar las partes de arriba Ya completas Y ahora en cuanto salga la de abajo Intentad hacerlas de abajo Vale, esa zona de ahí ya está Vale, esta zona yo creo que ya va a estar Ahí ya falta uno Un cachito ahí Madre mía Este trocito de aquí no Vale, ya nada Ni de coña Madre mía Que no sale por ahí No Madre mía Que no hago ese cacho de ahí No Sube, sube No Nada, ahí se ha quedado un hueco Bah Qué mal No era esta foto la que salió La otra vez Pero bueno Qué mal Bueno, pues nada Hombre, mira Por lo menos Un nuevo rival Conseguimos ayer a Mr. Game & Watch Aunque no lo pudisteis ver Estas bombas me dan mal rollo ¿Qué son? Investiga Uy, 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 uy Si es que Qué coño es esto Esto nos hace daño Vale, no No nos hace daño Si las pulsamos nosotros Vamos a pulsar esa bomba No Vale, que caiga ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos luchando contra alguien? ¿O...? Ojo Yo no sé Esto nos va a matar en cualquier momento Lo estoy viendo Ven aquí conmigo ¿Esto yo? Uy, la peonza Uy, qué cabrón Cuidado con la peonza Estoy viendo Que lo pierdo Ojo Qué cabrón Ojo No me vale un cacho eso De que recargue nada, eh Ojo No No, 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 no Esta la vuelve ¿Vamos? Sí Sí, 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 sí Hemos pasado de tenerlo todo perdido A conseguir a alguien O sea, que Rob se une al plantel Está bien Y bueno, para el que siga el canal Asiduamente Uy, este lo he conseguido Bueno Para el que siga el canal asiduamente Decir que Bueno Este es el plantel Que se forma Se va formando Poquito a poco He subido un vídeo Con todo el plantel que tenía hasta ese momento En el que le voy poniendo etiquetas A los personajes Con los que ya me lo he pasado ¿Vale? Y bueno Vale, me lo he pasado con Estela He conseguido a Rob Pero cuando llegue a Rob Rob en ese vídeo no va a estar Con lo cual Aquí abajo Pondré todos los personajes Que faltan por desbloquear Las etiquetas Para que podáis ver los vídeos Porque también Me lo quiero pasar con ellos Así que nada Muchísimas gracias por ver los vídeos Y nos vemos en el siguiente Un saludito Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!